Siento yo su mano Que me está tocando Me está sanando De la más cruela enfermedad Oigo yo su voz Que me dice ven Levántate y anda Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar La más cruela enfermedad Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar La más cruela enfermedad Aleluya Aleluya Te adoramos Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Siento yo su mano Que me está tocando Me está sanando Me está sanando De la más cruela enfermedad Oigo yo su voz Oigo yo su voz Que me dice ven Levántate y anda Tiene poder para sanar 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 Gracias por ver el video.